Uno de los puntos importantes que tenemos que destacar dentro de lo que es la seguridad alimentaria es la obligatoriedad de hacer una correcta limpieza y desinfección de instalaciones. Sin embargo, cada vez más es evidente que se nos está surgiendo una problemática y es que los microorganismos son capaces de adherirse a las superficies. Estos microorganismos creciendo sobre una superficie de forma descontrolada nos van a dar un riesgo para la salud pública de primer orden. Un biofilm es un grupo de bacterias que se adhieren entre sí y una vez se produce esto, a su vez, van a adherirse también a la superficie cualquiera. Cuando se produce esa adhesión, lo que nos vamos a encontrar es que los microorganismos producen unos microfilamentos muy adherentes, unas mucosidades realmente muy adherentes, de forma que al principio, podemos hablar de que puede llegar uno, pueden llegar diez, un número realmente pequeño, estos microorganismos siguen produciendo filamentos y al mismo tiempo se están multiplicando hasta que se forma una verdadera comunidad. Esa comunidad formada por cientos o miles de millones de individuos pegados unos a otros, van a intercambiar nutrientes, van a intercambiar humedad, van a intercambiar agua y lo que es incluso más peligroso, van a intercambiar también material genético. Esa es una manera de resistencia, de forma que es como los microorganismos pueden sobrevivir en el medio ambiente ante las agresiones que nosotros les damos, que son la aplicación de productos de limpieza o productos desinfectantes sobreviviendo a ellas. Cuando nosotros queremos saber si tenemos un peligro importante, no vamos a poderlo detectar por nuestros sentidos. Por lo tanto, son absolutamente invisibles al ojo humano. Eso tiene un problema añadido desde el punto de vista de salud pública. Entonces necesitamos herramientas que nos permitan ponerlo de manifiesto, que lo podamos revelar. Desde ese punto de vista, se ha diseñado un producto que denominamos BioFinder, que su función principal es detectar la actividad biológica de los microorganismos que están adheridos en la superficie. El BioFinder es una serie de soluciones de productos químicos, de reactivos, que en presencia de los microorganismos activos van a descomponer el reactivo que hemos colocado, de forma que se terminará formando peróxido de hidrógeno y de aquí burbujas de oxígeno, llegando a formarse una espuma. En segundos ya tenemos un resultado de positividad o de presencia del biofilm. Al mismo tiempo, eso supone una toma de decisión inmediata y el hecho de tener un colorante naranja lo que da es un marcado del fondo, de forma que la espuma blanca que se forma es mucho más llamativa, mucho más evidente. Ese colorante no tiñe en absoluto la superficie, con lo cual nos permite la utilización del producto para cualquier superficie y en cualquier tipo de industria. Cuando nosotros hemos detectado esta presencia, es cuando la persona encargada de la seguridad de la instalación va a darse cuenta que tiene un problema potencial que no había detectado hasta el momento. Siendo conscientes de que eso es un problema, se ha diseñado también una gama de productos de limpieza específicos, de productos enzimáticos, que lo que hacen es romper la unión que se forma dentro de las biopelículas, de manera que todas esas masas de bacterias que están adheridas a la superficie, ahora nos van a quedar libres en la solución acuosa. Una vez que los micronismos están en suspensión, sí que podemos garantizar la eliminación de en torno al 99,99% de las bacterias que quedan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!